Aquí tenemos cómo está separada perfectamente la válvula. La primera parte irá debajo del cubrebocas y está encima del cubrebocas y harán la siguiente función. Como vemos tiene una muesca sobresalida en cada extremo, se tienen que unir. En la parte que irá abajo nos podemos ayudar de un cartón. Marcamos con la ayuda de una pluma para tener la medida exacta y después cortarlo con las tijeras. Y esta medida nos servirá para futuros cortes. En caso de que sea doble tela, haremos todo lo posible porque no queden arrugas y después lo colocaremos en la posición. Marcamos con la ayuda de una pluma y posteriormente cortamos. Nos debe de quedar de esta forma. Si es de doble tela, cortar las dos telas. Y a la hora de colocar las válvulas, alinearemos correctamente. Primero en la parte de abajo. Por eso la importancia de un buen corte. Para que calce perfecto y no entre ni salga aire extra del ya predeterminado de la válvula. Ya que lo tenemos perfectamente alineado, procedemos a hacer coincidir estas muescas. Y hasta que suene el click. Así debe de quedar por dentro. Y así por fuera. Las válvulas tienen un costo. Si compran menos de 100, les pueden valer como en 15 o 20 pesos cada uno. Y si compran el millar, les puede estar rondando entre los 5 pesos hasta los 2 pesos. Ya sea que lo ocupen para negocio o para uso personal, esta es la forma correcta de colocarlo. Ya que la mayoría de los diseños son demasiado rústicos. Muchos desean personalizar su cubrebocas y añadirle la función de la válvula. Así es que ya sabes cómo ponerla a tu cubrebocas preferido.